Y también directo a Baja California, ya tenemos en la línea a la periodista Laura Sánchez-Ley, a quien saludo con muchísimo gusto. Y está con nosotros porque México y Estados Unidos únicamente están incautando cuatro de cada 548 armas ilegales que cruzan diario la frontera de México con Estados Unidos. Laura Sánchez-Ley tiene la información y la saludo con gusto. Hola Priscila, buenos días, un gusto saludarte. Laura, pues para que nos platiques esta investigación, México está reportando una parte, Estados Unidos está reportando otra, pero ¿frente a qué estamos con este problema? Mira, en Estados Unidos justo acaba de terminar el año fiscal, que bueno, ellos manejan distinto, no termina en diciembre como con nosotros. Entonces, revelan información que parece muy importante y es que justamente cuando tú revisas exactamente lo que se ha incautado en aduanas mexicanas, y por parte del TVP o de la oficina de aduanas y control fronterizo de Estados Unidos, pues te das cuenta que solamente está incautado el 0.7% del total que reporta la Secretaría de Relaciones Exteriores como ingreso ilegal de armas de fuego por la frontera. Es decir, estamos hablando que entre ambos países, pues se incautan muy pocas armas en comparación, ¿no? Estamos hablando de 1.398 armas de fuego cuando tú te pones a revisar estas estadísticas. Se decomisan pocas armas, como te digo, realmente, por ejemplo, estamos hablando que en Estados Unidos se incautan un poquito más, 982 en este año fiscal, entre armas largas y armas cortas, mientras que del lado mexicano se incautan 416 armas, la mayoría cortas también, evidentemente, ¿no? Evidentemente, si tú te pones a comparar, pues, todo el supuesto tráfico ilegal que dice Relaciones Exteriores que está pasando, pues realmente estas, pues, mil y tantas armas, pues, resulta ínfimo en comparación con lo que se sabe que entra por estas fronteras. Laura, ¿cuáles son las zonas o las regiones donde se han identificado, pues, mayor aseguramiento de armas? ¿Y qué tipo de armas son? Mira, según lo que dicen las autoridades de Estados Unidos, con lo que te pones a revisar, son varias fronteras, ¿no? Pero evidentemente se encuentran Laredo, es la segunda frontera con más incautaciones de armas, bueno, de las pocas armas. San Diego, California, que justamente es uno de los estados más transitados, uno de los estados más importantes del país. Pero el número uno, Laredo, lo ocupa Tucson, Arizona, el desierto, justamente, frontera con ustedes, donde supuestamente, dicen las autoridades norteamericanas, se asegura la mayor cantidad de armas de fuego. 349 de este, pues, de este total, ¿no?, que representa un poquito menos de la mitad del total anual que incautó Estados Unidos por Tucson. Es decir, Tucson, en Arizona, está liderando el aseguramiento de armas en el caso de este encantamiento fronterizo. A mí me llama muchísimo la atención, Laura, y estoy segura que tú lo has visto cuando cruzan por Tijuana a San Diego, que en la garita, cuando uno regresa a México, hay letreros que dicen que el ingreso de armas está prohibido. Todos sabemos que las armas ingresan a México desde Estados Unidos, y en el ingreso de regreso al país hay letreros que las armas están prohibidas, pero yo nunca veo a nadie revisando, no sé si por allá en Baja California tú hayas visto. Sí, 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 sí hay momentos en que las autoridades estadounidenses ponen esta especie de retenes, incluso se ponen un poquito más atrás aún, pero en efecto, pues, estos letreros han resultado totalmente insuficientes para el ingreso de armas de fuego. Recordemos un caso muy particular que pasó en Tijuana hace algunos años, me parece que fue en el año 2016, más o menos por ahí. No sé si tú recordarás el caso de un soldado norteamericano, quien ingresa a México con armas de fuego, es detenido por las autoridades y es encarcelado en una prisión en Baja California, en la prisión de ahí del pueblito que le llamaban en ese entonces. Lo que sucedió fue que a pesar de que está comprobado que él ingresó estas armas y que el objetivo era el tráfico de drogas, él argumentó que nunca vio el letrero de entrada a Estados Unidos, ese letrero que tú mencionas, por lo tanto fue liberado a los meses, fueron muy pocos tiempos, fueron muy poco tiempo el tiempo que pasó encarcelado, me parece que no pasó ni siquiera dos meses en la prisión, cuando tuvo que ser liberado, porque la defensa argumentaba eso, decía que el letrero ese, el letrero que dice que no se permiten ingresos a armas de fuego a México, era muy pequeño, muy chiquito y que realmente no se distinguía, entonces fue la salida, el pase de libertad para este soldado. Qué interesante dato, porque pues en caso del ingreso de armas y también no solamente son armas largas, también son armas cortas, pistolas y también hay una gran cantidad de municiones que también son aseguradas, balas que están intentando ingresar a México, Laura. Sí, en efecto, realmente es que pues es una estructura compleja lo que está sucediendo con esto, en el caso por ejemplo mexicano, aunque han incautado pocas armas, es justamente lo que platicábamos, pues sí se han logrado incautar aproximadamente 50 mil municiones, realmente es lo que más incauta a las autoridades, 5 mil 336 cartuchos, es lo que está impresando por el lado mexicano. Ahora, aduanas mexicanas, pues también tienen sus propias estadísticas, ¿no? Y realmente es lo que te decía, son muy pocas armas, estamos hablando de 416, es decir, que cuando cruzan la frontera, cuando pasan estos puntos de revisión del CDP para entrar a México, pues tampoco es que se incauten muchas armas, 416 en un año y realmente ha decrecido, porque en el caso mexicano el año pasado, si lo comparamos a los meses fiscales de Estados Unidos, pues habían decomisado más de 800 armas, no estamos hablando de una caída del 50% en el número de aseguramientos por parte de esta pareja estatal, ¿no? Laura, y aquí es interesante para el público del Bocillo Sonora, también tenemos en Proyecto Puente Público en Los Ángeles, presentas tú en tu reportaje que se puede consultar en el portal de Milenio, una simbología, es una infografía del mapa de México, donde se está señalando los estados que tienen pues mayor incidencia, está destacando Sonora con 24,224, en segundo lugar también tenemos al estado de, no sé si me pueden poner en pantalla esta infografía, porque está muy interesante y de verdad les recomiendo verla, en segundo lugar está el estado de, ¿qué estado era, Laura? está Tamaulipas, Tamaulipas, claro, Chihuahua, Coahuila, bueno, Chihuahua, Coahuila, Tercero, Chihuahua y Baja California, es lo que te digo que es una cosa muy rara. Esto es muy raro, llama bastante la atención, a lo mejor se debe quizás a que hay mayor supervisión en esa región, habría pues que investigar un poco más a fondo, porque también está, pues este dato también es un dato duro. ¿Algo que te gustaría agregar, Laura? Nada, Priscila, pues mira, el asunto es el siguiente, ¿no? Creo que este problema se ve en medio de una situación compleja, sobre todo lo que está pasando en tribunales y en cortes de Estados Unidos, como sabes, se desestima la primera demanda por parte de Relaciones Exteriores, y en este momento se presenta una segunda demanda, en este caso en otro estado, y justamente, pues no me parece que sea conciencia que, aunque Relaciones Exteriores no lo revela de esta manera, que justamente es el estado donde se ha interpuesto esta demanda civil en contra de cinco armerías estadounidenses. Entonces, habrá que seguir también, darle cobertura, porque a veces de repente es en estos juicios, en otro país, en Estados Unidos, donde nos enteramos y se nos revelan cosas que realmente en México no podemos acceder. Entonces, estar pendientes de cómo se desarrolla este segundo litigio, que está llevando Relaciones Exteriores y que, por cierto, también está costando mucho dinero. Recordemos que el primero que se desestima, pues hasta el momento se ha gastado un millón de dólares. Vamos a estar pendientes de este juicio y de todo lo que proceda al respecto. Como bien mencionas, pues los estadounidenses pues tienen lo que le llaman el año fiscal. Ellos publican sus resultados. Ya después, cuando se termine el año en México, podemos hacer el cruce de datos y tener investigaciones tan interesantes como la tuya. Muchas gracias, Laura. Bonita mañana, Piscina. Nos vemos pronto.